Detrás de su fachada de hombre respetable, José María San Román esconde toda su crueldad y ambición. Cuando te pedí que enamoraras a mi hija Valeria pensé que jamás lo lograrías. Y mira, mañana es la boda muchacho. Un negocio es un negocio señor. Pero este imperio se verá sacudido por la única fuerza capaz de destruirlo. No padre, por supuesto que no. Hasta aquí llegó la farsa. ¿Y qué estás hablando? Y el acuerdo que hicieron mi padre y tú. ¡Vete al infierno! Valeria sufre por un pasado que le robó la felicidad. De ahora en adelante, esta niña jamás será tu hija. Será tu hermana Valeria. ¡Tu hermana! Pero el destino le tiene reservado. El amor verdadero. Francisco Contreras es un hombre enorme, aunque el día que regrese a la tierra que lo vio nacer, comenzará una batalla que nunca imaginó. Este rancho es patrimonio de la familia. Ni sueñes con quedarte con él. Tú te casaste con mi padre, solamente por su dinero. Él se propuso recuperar lo que le pertenece, sin saber que al hacerlo, descubriría el amor. Y justo cuando la pasión se apodera de sus corazones, un hombre regresa del pasado con un secreto. He vuelto por ti. Que lo cambiará todo. Yo pensé que estabas muerto. Telemundo se enorgullece en presentar a Gabriela Spanik, Saúl Lizazo, Francisco Gatorno, Caterincia Choque y por primera vez en nuestras novelas, Héctor Suárez, Tierra de Pasiones. Gracias por ver el video.